¡Suscríbete! Se le está olvidando lo que hacía para enamorarme Ya nos emociona con las fechas importantes Eso me preocupa porque siempre ha sido detallista Me aparezco y desaparece de mi vista Hacer el amor no le interesa Algo está pasando en su cabeza Lo que quiere decir Que no le hago falta Que no tiene ganas de seguir Está gritándome con su silencio Que a mi lado no es feliz Ya no le hago falta Hacer todo bien y me salió mal Se está deseando terminar lo nuestro Ahora es un sueño realidad Si no le hago falta Estar aquí está de mar Cuarteto Mañana Mañana los Los discos Sí Suena lo nuevo viento papá Eso me preocupa Porque siempre ha sido detallista Me aparezco y desaparece Me aparezco y desaparece de mi vista Si no le hago falta No es feliz Ya no le hago falta 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 Hacer todo bien y me salió mal Se está deseando terminar lo nuestro Ahora es un sueño realidad Si no le hago falta Estar aquí está de mar Y esto es El Rejunte Sip me 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 te Gracias por ver el video.